¡Bauro! ¡Buenos días! ¡Buenos días, querido Sergio! ¿Cómo están ustedes? Bien, mi hermanito. Gracias por conectarte. Dice alguien aquí, el público está preocupado por tus ojos rojos. Que tengo mis ojos. Yo tengo rojo. Debe ser por el rojo de la franela. No tengo nada, hermano. No sé. Bueno, es que la gente cree que somos de hierro. Lo que pasa es que se te ven los ojos rojos por los lentes. Debe ser. Pero no, no, no. A mí se me ven los ojos rojos porque son las 130 AM. Es verdad, hermanito. Usted hace un sacrificio bastante... Déjame que se ve aquí como mal ubicado. Usted hace un sacrificio que le agradezco. De verdad. Muchísimo. Cinco y media de la mañana en Los Ángeles, California. No es fácil. No es fácil. Te rinde el día, por lo menos, ¿ah? No, absolutamente. Me rinde el día. Todos los días me rinde. Para echarle un camión. Mira, te voy a decir algo serio. Hoy vamos a estar estrenando el primer teaser de una película que va a ser estrenada para que ustedes puedan streamer. La película dirigida entre... Son dos directores. Uno de ellos es Carlos Fung, creador, escritor del concepto. Una película que le va a mostrar al mundo el dolor de la inmigración venezolana. Es una película muy importante que dio seis millones de venezolanos que viven fuera del país. Desde China, Dubái, Alaska, Maracucho en Alaska, hasta Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos, hasta Puerto Rico tenemos venezolanos. Es una película muy importante porque muestra esa esencia del venezolano. Por ejemplo, Luis Gerónimo Abreu interpreta a un médico que vive en Chile y que, al mudarse a Chile, pues se convierte en un enfermero. No puede ejercer como médico. Exacto. Era el día a día de muchos de nosotros. En el teaser, exactamente, en el teaser, bueno, lo dice con una vehemencia. Bueno, ¿qué te importa más? ¿La vida de tu ser querido o mi pasaporte? Entonces, esta película va a ser muy importante. Vamos a estar estrenando el teaser y ustedes van a ver y participar en varias actividades que van a llevar ese nombre, Relatos del Exilio. Y aquí con Sergio vamos a estar, bueno, conversando mientras vayamos. Recibiendo información acerca de la película, más trailers, más imágenes acerca del rodaje, etc. ¿Quiénes participan? Franklin Birguez, entre otros, ¿no? Hay muchos actores allí. De hecho, actores venezolanos muy buenos, cuyos nombres no voy a recordar por la hora. Pero Franklin Birguez, la hermosísima Gabriela Vergara, la hermosísima Norquí Batista, el simpático y galán Luis Gerardo, Luis Gerónimo Abreu, entre otros. Está lleno de estrellas venezolanas. ¿Cuándo, aquí te preguntan, cuándo la estrenan en todo caso? La estrenan en octubre, entre el primero y el quince de octubre. Van a estar haciendo el estreno, pero a partir de hoy vamos a estar recibiendo más imágenes e información acerca de esta película. Cómo fue el rodaje, cómo es la historia de cada uno. ¿Recuérdame el nombre? El nombre se llama, no se les va a olvidar, desde aquí hasta octubre, Relatos del Exilio. Entonces, sí, interesante, Sergio, porque, bueno, fíjate todo lo que ha ocurrido la semana pasada o antepasada, estaban acosando a los venezolanos que viven en Chile, comparándolos con, bueno, unos asesinos que los tienen en todos los países, que acabaron con la vida de otro policía de Chile. Entonces, la gente cuando escucha el acento venezolano, que hay 500.000 venezolanos viviendo en Chile, que no es un país como Venezuela, es un país bastante más pequeño, aunque muy próspero y de gente muy maravillosa y amable y querida, a quienes les agradecemos por recibir a nuestros 500.000 venezolanos que tienen allá, pero cuando ocurren cosas malas, no pasa como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, un americano de cualquier edad, por ejemplo, entra a un colegio, una universidad y dispara, y el resto de las personas que viven en Estados Unidos, cuando ven a un americano, no dicen, este también me iba a asesinar, este también me iba a disparar, sino que la gente entiende, hay un grupo de asesinos dentro de esta comunidad de gente maravillosa americana. Entonces, lo mismo ocurre en todos los países. Tú vas a Perú, sabes que hay asesinos peruanos, pero cuando ven las noticias en los canales de Perú, sienten que los venezolanos trajeron el asesinato a Perú, eso es que es imposible. Pero perdóname, ya estamos aquí entrando en Honduras, pero si la propia presidenta del país dice que los delincuentes son los que van, los que vienen de Venezuela y de Haití, ¿qué puedes esperar del resto? Y dice ella que ella se basa en lo que dicen los medios, claro, es que los medios son muy amarillistas en ese sentido. Entonces, un venezolano comete un error, sé que no lo han hecho algunos de ellos bien, pero por supuesto, ese que hace algo malo opaca los miles que hacen un buen trabajo en Perú, por ejemplo. Y de verdad que es muy lamentable. Y yo deploro, de verdad, y lo dije ayer, pero lo vuelvo a decir, Víctor, deplora estas declaraciones de la presidenta de esta nación. No entiendo por qué lo que genera es eso, más xenofobia en contra de nuestros compatriotas, que son muchos, incluso más. Es uno de los países que la mayor cantidad de venezolanos tiene después de Colombia. Bueno, Colombia, recuerda las declaraciones de la alcaldesa de Colombia hace un tiempo, hace algunos meses apenas. Ajá, la alcaldesa de Bogotá, hablando en contra de los venezolanos, allá en Bogotá creo que hay dos millones de venezolanos, ¿no? No sé. Creo que ese es la cifra. Un millón, más de un millón de venezolanos hay en Colombia. No, no, hay como un millón de venezolanos en el país, pero en Bogotá no. Exacto, entonces lo toman como una excusa política, ¿sabes? Para, oye, la gente que está en contra de la invitación, vengan conmigo. Es correcto, Víctor, para escudarse, para no aceptar sus errores. Absolutamente. O sea, eso es lo más fácil para un político, echarle la culpa a los inmigrantes y además con esos ejemplos que ocurren de parte de los, de los, ¿sabes? Las personas que no están bien con la ley, que también emigran, ayudan a esta estrategia, a esta estrategia de los políticos. En este caso, la alcaldesa de Bogotá y esta señora presidenta y también congresistas de Perú, que hablan mal de los venezolanos. Bueno, total que Relatos del Exilio es una película que nos va a conectar con este sentimiento que acaban de ver en sus pantallas, ese sentimiento que afloró de serio defendiendo a sus venezolanos y hablando, dando su opinión con respecto a cuando nos manipula. Manipulan a los peruanos en este sentido y también a los colombianos para que odien a los venezolanos. Y mencionaste una palabra que nosotros no conocíamos. O sea, nosotros quizás conocíamos la palabra, pero en Venezuela, nosotros, para que el mundo lo sepa, nunca fuimos xenófobos. Nosotros siempre estuvimos, Venezuela fue un país receptor de tantas culturas, por eso tenemos las mujeres tan hermosísimas que tenemos, porque esa combinación de culturas, ese es la... Esa mezcla, esa mezcla. Esa mezcla, esa mezcla, es el resultado. Así que nosotros no podíamos odiar a los italianos, ni a los portugueses, ni a los alemanes que estuvieron con nosotros porque eran parte de nuestro día a día, de nuestra nación. O sea, nosotros no sabíamos lo que significaba la xenofobia hasta que la aplicaron en contra nuestra. Totalmente de acuerdo, Víctor. Totalmente de acuerdo, es así. Es muy lamentable porque en verdad que en Venezuela recibimos... Bueno, de hecho, yo soy producto de una migración, mis ancestros muy lejanos, pero pues llegaron a Venezuela provenientes de Italia. No sé tu caso, pero me imagino que también tendrán una mezcla. Todos. Y, a ver, recibimos siempre... Claro, nosotros los venezolanos siempre fuimos como muy... Somos, muy, tú sabes, confiazuros y esa obra es de broma. Entonces, sí, porque somos así. Todo que es una buena palabra. El que es oscurito le decimos negro, de cariño. Aquí te dicen negro, de hecho, y de cariño. Entonces, claro, hoy no es una actitud xenofóbica, es una manera de ser así. O al colombiano le decíamos el caliche, qué sé yo, pero no por mala nota, sino porque, bueno, era como una costumbre. Al que es asiático le decíamos chino, sea japonés, coreano, donde se llama el chino, ¿o no? Absolutamente. El portu, el portu. El portu, por favor, el portu de la panadería. Yo, por ejemplo, recuerdo en el colegio estaba el portu, que era el que dirigía la cantina. Y le decíamos el portu, pero lo de cariño, ¿sabes? Porque eso siempre fue como, bueno, es que somos así como demasiado confiarzudos. Nunca hubo ese problema, digamos, de xenofobia como tal. Quizás en algún momento muchos recuerdo que decían, no, que todos los delincuentes vienen de Colombia, ¿te acuerdas? Sí. Eso lo decían mucho. Claro, en aquella época cuando yo estaba, cuando estábamos pequeños en el colegio, no solamente teníamos una gran cantidad de inmigrantes colombianos, que fue gigantesca, huyendo del narcotráfico, huyendo de los problemas con la guerrilla, se pasaban a Venezuela. Y, bueno, en su momento, eso era, era... O sea, ellos... Sí, bueno. De alguna manera, exactamente, porque mucho de... O sea, un grupo de los colombianos robaba, ¿sabes? Y entonces, bueno, se corría el riesgo de que pasara esto que nos está pasando a nosotros en este momento, tal cual lo que tú dices. Sí. Tal cual. Bueno, pero la verdad... Nunca fue una política, ni crecimos con esa... Con esa enseñanza de parte de nuestros padres. A mí nunca me dijo nadie, ni escuché, ni en el colegio, ni en ninguna parte. Ellos son de allá. Estos son de otro país. No sé qué hacen aquí en el nuestro. Váyanse a su tierra. ¿A qué le íbamos a decir eso? A los bisabuelos de mi mamá, que venían de Holanda. O a los de mi papá, que es un moreno tipo Morgan Freeman, que pudieron haber... O sea, seguramente eran descendientes directos de, qué sé yo, de África. ¿Sabes? O sea, de ahí venimos. De ahí venimos. ¿Cuál es la raza pura venezolana? Que no está en... No está... Enrasada con Isabela y Alan. Su abuelo es alemán. Mr. Maffrey de Windisch y su mamá es española. Nací en España. No descendiente de españoles nada más, sino española de la isla de Arosa. ¿Sabes? Entonces... Y estos dos nacieron en Los Ángeles. Entonces, así, 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 esa es la descendencia un poco y un ejemplo, así como tú decías, Sergio, tu familia italiana de todos los venezolanos. Es decir, venimos de esas mezclas. Amamos a los inmigrantes que fueron a ayudarnos a desarrollar nuestro país. Díganme que no son las hijas más o familiares o las mujeres más hermosas del mundo, las hijas de los italianos, de los alemanes, de los portugueses que nacieron en Venezuela, que fueron criadas en Venezuela. Ustedes, ustedes las aplauden en todos los concursos de belleza y cada vez que pasan por pasarelas o entran a restaurantes en el mundo. Sí. Nos creamos con eso. Bueno, relatos del exilio. Bueno, pero si se... Lo que haces tú, da mucho de qué hablar. Bueno, estamos hablando de una película y terminamos hablando de este tema que es, digamos, el día a día prácticamente de mi trabajo, porque, bueno, forma parte de las noticias que pasan en el día a día, sobre todo en Latinoamérica. Pero qué interesante que se pueda plasmar, no sé de qué manera se va a plasmar todo este relato, pero muchos migrantes, bueno, todos tenemos una historia que contar. Te preguntan, relatos de un migrante va a ser exhibida en cines o va para plataformas de streaming? El nombre de la película es Relatos del Exilio. Perdón, del exilio. Va a ser... Sí, va a ser estrenada en streaming. En su propia plataforma, no va a ser una película de Netflix, sino en su propia plataforma. Ahí vamos a recibir la información de parte de los productores, del director Carlos Fugio, de su equipo, acerca en octubre cuándo va a ser la... O sea, cuál va a ser la plataforma en la que se va a estrenar. Pero sí va a ser entre el primero y el 15 de octubre, o primero y 20 de octubre, el estreno de esta película que va a mostrar el dolor de los venezolanos que han tenido que salir de su tierra, cómo los han recibido, o cómo participando, siendo parte de compañías de delivery en Colombia, en el caso de uno, uno de los casos que está allí, siguen luchando por sus sueños, como sabemos que hay miles de personas haciendo delivery, bueno, en Estados Unidos, en Colombia, muchísimos, en Chile también, en el resto del mundo y que son de nuestra nacionalidad. Definitivamente una película que, como dice Sergio, va a dar muchísimo de qué hablar y que además va a generar esta conversación con muchas actividades. De hecho, están planificando, va a participar en una exposición que se va a desarrollar con un concierto en Chile en ese mes de octubre, va a haber unas conferencias que se van a llamar, van a tomar ese nombre, Relatos del Exilio, donde hablarán inmigrantes que han desarrollado, han podido ser exitosos al emigrar, dueños de restaurantes, panaderías que son venezolanos, así que va a generar un montón de actividades que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, ahora, regalada por el mundo. Y en serio, como algo personal, no me gusta compartir mucho al estilo, yo soy un medio anti-Kardashian, desde todos los puntos de vista, me encanta, son chicas muy lindas, pero esa manera que ellas tienen de contar su vida, me parece un poco, está bien que uno utilice las redes y los medios para contar ciertas cosas, pero no sé, pero ayer el mismo estábamos, fuimos invitados al colegio de Isabela, que ya tiene seis, a un open house para que cada niño le mostrara a sus papás los adelantos que ha tenido en este grado, durante este año escolar, y la mayoría de las familias que van son inmigrantes, ¿sabes? Descendientes de chinos, de japoneses, de coreanos, de latinos, de mexicanos, que estudian en ese colegio, y es parte, es parte de esto que estamos hablando, es decir, no se circunscribe solo a los venezolanos, aunque la película está basada en las experiencias venezolanas, pero es un tema mundial, que lo vivimos ayer mismo con Isabela, cuando ella nos estaba mostrando todas las tareas y todo lo que había hecho y nos presentaba a sus amiguitos, uno era chino, el otro era coreano, el otro es descendiente de, ¿sabes? De otras nacionalidades interesantes y que, bueno, hemos salido a formar parte de la gran familia de inmigrantes del mundo y no estábamos acostumbrados a eso y, bueno, eso también lo va a reflejar la película y todas las actividades que tendrá a su alrededor peor. Bueno, buenísimo, Víctor, estaremos pendientes entonces de todo lo que vas a, me imagino que tú vas a hacer algo en tus redes con la película y, bueno, yo ojalá tenga yo la oportunidad de conversar con, que es un tema que, pues, por supuesto, tocamos mucho nosotros o tocó yo mucho a través de mis plataformas, me encantaría en un momento conversar con, si bien sea con su director o con el propio Luteronimo, que entiendo que es el protagonista de la película, bueno, en algún momento tendremos la oportunidad de hacerlo. Sí, seguro. En el caso de que octubre. Claro, podemos hacer como en el caso de Steve, con quien conversamos la semana pasada, una de nuestras estrellas que está en la cabeza de Joaquín Burrieta en Prime, ¿sabes? que nos está representando, podríamos sacar al aire igualmente una semana podemos hablar con Franklin acerca de su papel y además ellos nos van a contar, yo no he visto la película, está en edición todavía, están terminando de editarla, ya está casi lista, pero según me cuentan, pero no la he visto, pero sería, así como tú dices, interesante que Luis Jerónimo nos hable acerca de ese médico que vive en Chile y que representa esa gran cantidad de médicos que viven en ese país, o Gabriela Vergara nos hable de su personaje, sería bien interesante. Sí, Víctor, para cerrar el tema de la película, tú hablabas de una plataforma propia, una plataforma nueva o es que lo van a sacar a través de una página web? Sí, va a tener su, sí, va a ser así, a través de la página web vende los tickets y, o sea, lo que quise decir es que no es, nosotros estamos acostumbrados a hablar de las plataformas grandes, gigantes, Netflix, Hulu, Peacock y el resto, o de los cines, pero esta película, o sea, hay otra forma de mostrar con ciertas películas que no es necesariamente forman parte de una plataforma como Disney Plus, entonces me refería a eso, que, sí, va a ser estrenada, va a tener su página web, va a tener ya sus redes sociales y, y en octubre, pues sabremos cuál va a ser la fecha en la que se va, se va a poder, como dicen los jóvenes, streamear, streamear, exactamente, querido Sergio, Disney demanda al gobernador Ron DeSantis, ¿qué te pareció a eso? ¿Ustedes saben que Reed Deed Creek, ese terreno, ese distrito de Florida, que ha sido gobernado por Disney desde 1967, porque se logró que a Disney le dieran esta, hicieran esa excepción con esta compañía que es uno de los mayores empleadores del estado de la Florida y su primer promotor en el mundo, su primer promotor turístico, real y verdadero, mucho más allá que los gobiernos, bueno, para que ellos pudieran contar con electricidad, pudieran construir con tranquilidad como lo necesitaba esta empresa para poder crear las ciudades que ha construido durante todo este tiempo, bueno, dígame. No, a ver, Orlando es lo que es gracias a aquella idea que tuvo Disney, Walt Disney, en la década de los 60, o sea, claro, primero inauguró su parque en Los Ángeles, perdón, en California, en Anaheim, en Anaheim, correcto, por eso dije, corregí, y luego vino y creó este parque en un campo donde no había nada, no había nada, él creó su Magic Kingdom, que fue lo primero que creó todo lo que había alrededor, un hotel, un restaurante, qué sé yo, al final, y bueno, claro, eso fue creciendo porque la compañía fue creciendo y de allí, a partir de allí, o sea, a partir de la construcción de ese parque, fue naciendo Orlando porque Orlando era nada, Orlando era, bueno, como son todas estas zonas, el campo y... y cocodrilos. y cocodrilos, exactamente, entonces, claro, nació Disney, nació Walt Disney, fue creciendo, allí, allí muchos, muchas compañías dieron la oportunidad de hacer otros parques temáticos y es por eso que nacen otros parques como Universal, aparece Island of Adventures, qué sé yo, y todos los que aparecieron en el SeaWorld, que fue uno de los primeros también, así poco a poco fue creciendo, 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 creciendo y claro, entendemos perfectamente la exigencia de parte del gobernador de Florida de que Disney tiene que, pues también pagar sus impuestos, pero también se le debe mucho a Disney lo que es hoy Orlando. Así es, tenemos que investigar, investigar mucho más acerca de esto, ¿no? Pero todo comenzó, esta diatriba, esto que ahora se convierte en una demanda formal de Disney contra el gobernador Ron DeSantis, Disney versus DeSantis en el 2023, porque el año pasado el Estado aprobó una ley que limitaba la enseñanza en las aulas acerca de criterios sobre orientación sexual e identidad de género. Los empleados de Disney le pidieron al presidente de la compañía en su momento que se opusiera por el poder que tiene la compañía en el Estado, que se pusiera esa ley y ese presidente de la empresa en su momento tomó la bandera de tratar de derogar esa ley. Esto se convirtió en una lucha fratricida entre ese presidente y toda la organización Disney en contra de Ron DeSantis y como el poder lo tiene siempre el Estado, Ron DeSantis tomó como una especie de venganza porque ellos no lo apoyaron con la ley y lo primero que dijo fue si a Disney no le gusta que se vaya, no lo necesitamos y ahora amenazado formó una junta de cinco personas que no tuvieran nada que ver con el parque nunca hubiesen sido empleados del parque para que se encargaran del gobierno de ese Riddick Creek pero al parecer la junta anterior que ya existía esa junta había llegado a un acuerdo con Disney por eso es la demanda entonces bueno vamos a ver en qué termina todo esto pero el gobernador Ron DeSantis ha hablado de crear otros parques temáticos en ese terreno los terrenos en los que le va a quitar el poder a Disney y ha hablado hasta de crear una cárcel estatal es decir es una amenaza es una amenaza real la de esta guerra en contra de la compañía y el tema que veo yo aquí claro sin opinar demasiado la verdad es que yo no vine a Estados Unidos a hacer política no me interesa demasiado el tema o sea no es que no me interesa la política todo nos interesa la política pero digo no quiero no estoy con Biden no estoy con Trump sabes no estoy con los demócratas odio a los republicanos o sea no 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 me gusta o trato de evitarlo pero 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 hay que analizar bien cómo se mueve el gobernador Ron DeSantis que además está en campaña porque él va a ser uno de los de los candidatos que que va a luchar como contra Donald Trump como como el próximo candidato a las elecciones entonces hay que ver bien cómo cómo maneja el gobernador Ron DeSantis esta actividad yo sé que hay muchísima gente que no está de acuerdo con la posición de Disney verdad a veces haberse puesto en contra de esta ley pero es lo que estamos viviendo día a día Sergio sabemos que las personas que están a favor del tema de la enseñanza de las aulas acerca de la orientación sexual e identidad de género bueno eso es post populi que tenemos una especie de lucha los que están a favor con los que están en contra sin discriminar o sea simplemente la mayoría de los padres que he leído dicen no queremos que nuestros hijos de 4 de 5 o de 6 años comiencen a recibir esa información en ese momento o sea no porque no sabemos cómo se va a manejar sí 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 entonces hay todo un tema familiar y de paso político sí bueno pero hablando un poco de lo de Disney ahí perfectamente esto tiene muchas aristas como bien lo comentas Víctor pero hablando de esto justamente a raíz de toda esta situación de demanda pues me llamó la atención porque hace unos días leí que efectivamente un juez de Texas le decía o le si le recomendaba o le le invitaba mejor dicho a Disney a reubicar sus parques en Texas y al parecer Disney dijo bueno puede ser nos vamos a Texas o sea que ahora pudiera ojo no estoy diciendo que esto es lo que va a ocurrir pero hubo esa esa invitación estoy aquí buscando ahorita me estabas hablándome porque me acordé estoy buscando la información y aquí está el juez Richard Cortés del condado de Hidalgo que está en Texas invitó formalmente a través de una carta pública a Disney a reubicar justamente el Disney en todo el complejo de Disney a la zona del río del valle del río grande el río grande que está en una zona bien bien amplia y parece que Disney dijo que sí que sí que está dispuesto mira yo me voy a ir para allá también o sea que pudiera no puedo decir que va a ocurrir esto pero pudiera ser que de repente ya no va a quedar en Orlando ya Disney no va a estar en Orlando sino que se va a ir pues en todo caso a Texas ya veremos si esto va a concretarse como tal pero bueno pudiera existir esta opción y sería además va a tener otro problema porque en Texas también hay un gobernador republicano que es el caso del gobernador de esta entidad que también es republicano y piensa muy similar a DeSantis pero pudiera darle un realce importante a la zona de Texas sobre todo esta zona que pues cuando hace frío hace frío cuando hace calor hace calor hermano allí en Texas en esta parte de Texas sí bueno interesante cómo cómo podría ayudar a desarrollar turísticamente un estado como Texas que además está son estados que necesitan ser poblados más bien cuando uno va a Houston no la ciudad de Houston pero cuando sales un poquito te das cuenta que necesita bueno la misma ciudad de Houston es súper sabes ahí es súper las distancias son súper amplias súper grandes yo he tenido la oportunidad de estar ahí y poblarla hacerle promoción turística como podría desarrollar Disney sería interesante no solamente para Texas sino para otros estados de los Estados Unidos el tema es uno la inversión que se necesita para hacer para desarrollar unos parques como eso y dos en cuántos años porque no es o sea desarrollar unas instalaciones como las de Disney no es como crear un edificio sabes o sea es una ciudad la que tienen que crear y además con atracciones que yo no creo que se tarden menos de 10 años y ahorita menos con todos los avances tecnológicos que hay podría ser pero se va a tardar sus años fíjate bueno hay partes del parque de California Adventure bueno parques que han desarrollado allá mismo en Florida que estaban anunciando hace 5 años que les toma bastante tiempo esa producción y se desarrolla para eso ha sido una salida interesante bueno Víctor vamos a ir cerrando cerremos a dos temas importantes pero no hablamos de no sé qué otras noticias tenemos en el mundo del espectáculo porque por ahí hay muchas que aceleraron a Jaira Pinker por ejemplo le aceleraron su que la hemos nombrado aquí muchísimas veces con su programa el programa ese que tenía en meta antes Facebook le cancelaron por completo el programa Red Table a Jaira Pinker Smith que como saben es la esposa de Will Smith la manzana en la discordia entre Will cancelado hasta ahora es la información que manejo ella ha dado unas declaraciones pero la información es no va más Red Table en en Facebook o en meta a partir de pero es un podcast discúlpame que no no es un podcast claro es un podcast pero audiovisual que ella tenía allí y donde había mostrado parte de su vida y de sus hijos y cosas tan polémicas como por ejemplo hablar acerca de la traición que o de la relación que había tenido con uno de los mejores amigos de de Jaden mientras estaba casada con Will o sea entrevistar ella a Will y mostrar esa reacción allí en ese podcast o programa que ahora ha sido cancelado así que bueno una de las noticias la otra es que falleció Jerry Springer a los 79 años en su casa en Chicago y como ustedes saben Jerry Springer no solamente fue alcalde de Cincinnati sino que él tenía un reality show al estilo de bueno la obra en América se inspiró en el programa de Jerry Springer pero la diferencia entre el programa de la obra en América y el de Jerry Springer es que la gente se echaba a puño como decimos allá en Oriente en el programa Springer sí bueno es un clásico el Jerry Springer era un clásico sobre todo en la década de los 70 80 80 80 90 90 90 90 porque bueno tuvo más audiencias que el programa de Oprah Winfrey por mucho tiempo sí porque era falleció por casos naturales ¿verdad? sí y que me cuentas de Shakira que tengo entendido que en noviembre ya le fijaron la fecha para para el juicio del fraude fiscal y que Piqué ha tenido problemas aquí en Miami eso fue lo que leí ayer y yo dije lo voy a guardar por aquí para preguntarle a Víctor a ver qué sabe de eso porque parece que Piqué llegó a Miami y tiene problemas para ver a sus hijos que están aquí por Shakira no sé bueno hay una guerra de información interesante de analizar hay una guerra de información interesante de analizar de parte de no sé si son fans de Shakira o no sé si es parte del equipo de marketing digital de Shakira ok ok viéndolo nosotros como no como como público sino viéndolo nosotros como estrategas tampoco porque la semana antes pasada comenzaron a aparecer declaraciones y videos de que Clara era un hombre ah sí no por favor esas 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 teorías conspirativas esas teorías conspirativas no son casuales yo no puedo pero yo no puedo poner eso hermano de verdad yo no puedo por eso pero no son casuales alguien me vio me vio eso y yo dije no vale ahora van a decir que no no vale no entonces que por eso es que Shakira dice esto que es la canción y tal ay no 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 puedo no puedo con eso de verdad perdón para comprobarlo muestran una fotografía bueno ha mostrado muchas cosas pero lo último que hizo una fotografía en la que se ve las piernas flaquísimas a Clara y dice mire ahí está el detalle bueno pero yo pije yo no sé si son entonces un grupo de fans que manejan muy bien el marketing digital en contra de y de Clara y defienden a Shakira pero wow todas esas noticias yo lo último que vi ayer anoche fue que había llegado a Miami llegó todo tú sabes como son esos vuelos entre Barcelona y Miami eso es larguísimo entonces llegó un poco despeinado lucía medio desgarbado ajá lucía ahí medio tú sabes con unos lentes oscuros entonces no se veía muy bien y lo primero que vi fue un montón de fotografías tipo titular dice ¿qué le pasó? mira que horrible está terrible pero no me había enterado acerca de si había tenido problemas para eso sí yo te comenté esto porque lo leí también lo agarré y dije déjame dice aquí que supuestamente Shakira lo voy a leer textual y voy a darle crédito a un programa llamado Mamarazzi o sea imagínate Mamarazzi de donde viene dice que dice que 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 piqué llegó a Miami y parece que Shakira le puso las cosas difíciles porque piqué solamente puede estar un tiempo con los hijos no 10 como lo habitual porque ya pasó unos días con ellos y yo ya va a esperar que no entiendo nada pero aquí tienen un conflicto ya van a meter a los pobres niñitos en este tema bueno están metidos hace rato en este tema desgraciadamente están metidos en este tema y ahí lo más importante de verdad es que bueno se avecina el juicio sí el juicio eso sí eso sí claro es noticia en noviembre el juicio por fraude fiscal a Shakira y bueno si llega tú comentaste en alguna oportunidad que si llega a ser culpable tendría que ir a la cárcel ¿no? supuestamente eso es lo que se decía en el momento pero lo que me he enterado últimamente es que tenemos que investigar porque no sabemos exactamente cómo es esa situación pero al parecer en algún momento y por años el papá de piqué y piqué manejaron la carrera de Shakira entonces no sabemos hasta dónde estuvieron involucrados en ese fraude fiscal eran parejas supuestamente vivían los dos en las Bahamas pero hay que investigar un poco más acerca de si el papá de piqué y piqué o sus empresas muy bien como manager de Shakira porque estarían involucrados en el tema del fraude fiscal de punta a punta eso es lo último entonces hay que hay que separar un poco tenemos que investigar y separar un poco toda la información que hay de marketing viral en las redes sociales y esta información que podría ser bien interesante mira aquí te pregunto una cosa que no entiendo porque a varias personas me han preguntado yo no sé yo no estoy enterado ¿qué pasó con Marc Anthony? ¿qué pasó con Marc Anthony? ¿por qué te ríes? me da mucha risa porque se ríe yo no sé yo no sé yo no estoy enterado no tengo ni idea Marc Anthony no sé qué le pasó Marc Anthony no tengo ni idea les voy a recordar algo supongan que eso ocurrió en las últimas horas yo estaba durmiendo exacto exacto yo también yo también duermo hermano tú sabes que a mí me pasa mucho eso Víctor que de pronto claro yo estoy conectado con las noticias en la tarde nochecita pero yo digo hasta tal hora ya no puedo más porque mi cuerpo necesita descanso necesito descansar y de verdad que bueno tengo que dormir etcétera y me levanto temprano y empiezo yo a realizar las informaciones a ver qué ha pasado en las últimas horas pero bueno siempre se me escapa algo ¿no? siempre hay y de repente empieza la gente mira qué sé yo cayó preso no sé quién cayó preso y yo entonces ¿de qué habla? Dios mío entonces empieza uno ojo que gracias lo agradezco mucho porque la gente está siempre cerrada de todo empieza uno a buscar ya va para ver qué pasó a qué meter un preso y yo siempre trato de actualizar la información pero sí oye uno no pasa en todas una última cosa una última cosa para ya cerrar la mañana porque por ahí te reclaman que la tarea de Barbie que no la has hecho ya en algún momento la va a hacer yo hice la tarea déjala ahí yo hice la tarea hoy no la vas a hacer ya estamos terminando yo hice la tarea de Barbie pero voy a confesarles algo ¿qué? la mayor cantidad de datos de la tarea de Barbie mi hijo Alan que tiene tres años me la desapareció pero yo hice la la tarea de Barbie eh sí pero es el culpado no es Samo yo le votaron le votó la mano en serio me la desapareció porque es muy curioso muy curioso es como Mauro es como Mauro es demasiado curioso Alan se llama Alan terrible es terrible entonces tomó toda mi investigación acerca de Barbie que estaba preparadísimo la semana pasada pero nos salió a hacer la entrevista de Steve protagonista de la cabeza de Joaquín Murrieta en Frank no es la pierna excusándose Víctor excusándose y de verdad me la desapareció pero no no muy interesante todo este tema que en julio ya ustedes saben que es el estreno de Barbie y bueno hay un montón de marcas que están asociadas a la película que están pintando sus restaurantes de rosado McDonald's Starbucks tiendas Nike pintadas totalmente de rosado como en la camisa de serie o sea que tú estás de moda y el rosado se ha puesto de moda se ríe Mauro gracias a Barbie y toda esta compañía está sumada a esa a esa a esa moda que te dicen que el tema con Marc Cantor es que ahora se va a divorciar de la de la chica con la que se acaba de casar esto es normal en Marc Cantor eso es normal en Marc yo soy fan de Marc déjame ver si está conectado si no pregunten si está conectado déjenos ver verónica verónica tranqui señores de inmediato pero se acaban de casar se acaban de casar como ya se van a divorciar verónica conoce muy bien a ese flaco pero 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 cuéntame no vale como se van a casar ya se van a divorciar no puede ser pero cuanto tiempo dura ese hombre casado con una mujer bueno lo que pasa es que él se enamora rápido como le decimos a la gente que se enamora tan rápido enamoradizo Marc Cantor es un tipo muy enamoradizo le presentan a una chaga una flaca pero mantén tu relación con la muchacha para que te vas a casar y si hubo un matrimonio tengo entendido porque yo no fui pero que no sabemos si es verdad esto que están diciendo puede ser una teoría de conspiración esto puede ser el equipo de Shakira que ahora está insinuando que como ella se mudó a Miami podría estar dispuesto a salir hasta con Marc como la semana pasada la mostraron que estaba casi casi ya empatada con Alejandro Sanz sí 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 no no esos cuentos yo no pongo esos cuentos yo no pongo esos cuentos esto de Marc bueno habían dicho que la esposa de Marc supuestamente había tenido una relación con se había tenía un novio de 70 años eso fue información post populi antes de que Marc bueno Marc estaba poniendo el traje para el matrimonio y en las redes sociales apareció con respecto a esa niña no sé no sé lo que sí es que fue Miss ¿no? sí claro claro Miss ¿Miss qué? Miss no no Paraguay creo Paraguay pero Miss Paraguay dime porque no me acuerdo si era Paraguay Uruguay no recuerdo ahorita pero bueno fue Miss Miss Paraguay es muy linda es muy linda es una hermosura de niño muy bella sí sí bueno Víctor este nada dejemos al pobre Marquez se enamore se desanamore y ya vendrá otra si es que viene dime la próxima semana hablaremos de la sirenita porque tenemos información 26 de mayo recuerden Melissa McCarthy Hailey Bailey que es la sirenita afroamericana y Flounder que apenas vieron la fotografía de Flounder y como cuáles son las características de este personaje en la película la gente dijo ¿qué? y estábamos hablando de Hailey Bailey tiene que ver la fotografía y el video de Flounder es realmente impactante lo que ha hecho Disney con este personaje pero no no estoy criticándolo no no tengo nada en contra de los artistas que trabajaron en la película ni quiero ponerme en contra de ellos pero total que esto hace una película la película una de las películas más polémicas del 2000 del 2023 26 de mayo la sirenita busquen fotografías de Flounder bueno ya ustedes deben haberlas criticado queridos seguidores que están en toda cierta bueno te voy a dejar por hoy gracias por conectarte como siempre por permitirnos esta conversa que dice la gente aquí que le agrada es verdad es muy agradable siempre conversar contigo sobre estos temas a mí me genera mucha catarsis que soy sincero que lo confieso es verdad muchísimas gracias muchísimas gracias porque me permite hablar de cosas que uno normalmente no habla y bueno es verdad que es muy gracioso por ahí por cierto vi que van a estrenar están grabando están terminando de grabar la nueva la última temporada de The Crown donde no sabía que iban a involucrar las relaciones de los chicos de los hijos de Lady Lee y vi que estaban ya grabando escenas del príncipe William sí sí definitivamente no sé si van a incluir a a a a Harry claro tienen que incluir a Harry me imagino no sé exactamente cómo está ese guión ni tengo información adicional pero sí sé que está que va a participar y ha mostrado al príncipe William y a su esposa y bueno The Crown una recomendación aparte de estar pendiente de esto The Crown muy importante que acaba de estrenarse en Netflix se me ha olvidado El amor después del amor de Fito Páez no sé si todos nuestros queridos amigos seguidores son fans del rock en español pero es una 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 vida de Fito absoluta y allí muestra cómo cuando él estaba de gira Fito Páez se llama El amor después del amor asesinaron a su abuela y a su tía uno de sus de los alumnos del mismo colegio donde estudió él y su hermano este par de tipos asesinaron a su abuela y a su tía él amaba adoraba a su abuela y a su tía y bueno muestra cómo él destrozó un hotel en el momento en el que se enteró de eso además su relación con otro de los rockeros más importantes del rock argentino Charlie García que está bueno increíblemente representado allí suena bien suena bien quiero que me gusta me gusta oye debe ser chévere porque además verde como que dice una visión la visión del rock argentino desde el punto de la óptica de Fito debe ser interesante desconozco la vida de Fito no sé no tengo ni idea de la vida de Fito de pronto allí pues de pronto uno conoce un poquito más de su vida vamos a enterarte de los detalles de la vida de Fito porque lo que conocemos es mariposas tecnicolor el amor después del amor claro las que crecimos sí 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 así que bueno me voy me voy Víctor gracias por todo gracias por conectarte ya son las nueve casi chao un fuerte abrazo tenga fin feliz weekend